Cámara Venta Así es que les adelanto, la única y original Federación de Motociclistas del Estado de Hidalgo Y que mejor, vamos a seguir grabando aquí con ellos Ahorita les muestro las motos y a toda la bandita que se reunió aquí Mis hermanos bikers, que siempre hemos andado juntos y siempre vamos a estar al final Federación Nacional de Motociclistas del Estado de Hidalgo De mi hermanito, el Halcón Cámara Venta Pues así es mi gente, pues aquí andamos con los hermanos de la Federación de Motociclistas del Estado de Hidalgo La primera junta para mostrar todo lo que va a ser la nueva mesa directiva A que nos van a dirigir y van a tener sus cargos Así es que ya se la saben, Cachorro Biker, con lo mejor de lo mejor Y que mejor con la Federación de Motociclistas del Estado de Hidalgo Yo que sepa no hay otra, pero en fin, evitemos problemas Así es que aquí están todos los hermanos, hermandad biker Miren, Pachuca, Cayuca, hay mucha banda de varios lados Así es que ya se la saben, Cachorro Biker, con lo mejor de lo mejor Y en esta junta de la Federación de Motociclistas Por aquí anda mi carnalito El Halcón Y ando un poquillo ocupado, pero quiero que vean lo que es el logo de la Federación No creo que haya otro Así es que ya se la saben, bandita, lo mejor de lo mejor Ya se la saben, espero que tengan un excelente día Vamos a seguir grabando, no sé si puedo grabar en la junta Pero pues claro que si no vamos a sacar las fotos con toda la banda Como de que no Así es mi banda Camara, ahorita nos vemos en un ratillo más Vamos a subir más contenido Camara, banda, pues ya va a empezar el inicio de esta caravana Hacia la junta mensual de motociclistas del estado de Iralo Con un caminito en el Halcón Hay que al rugir de esos motores Vamos a subir más contenido There's el enero No sé si no No sé si no No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Desde el 2016, la Federación de Motociclistas del Estado de Hidalgo, Asociación Civil A los que no saben, porque hay muchos que luego, miembros del motoclub o independientes no saben, no tienen el conocimiento pleno de por qué nace la federación, cuándo nace la federación, qué inicia la federación y muchas veces por esa cuestión de que no tienen el conocimiento. Llegó a cabo con la anterior mesa directiva, dice, ¡Nas caray! ¿Y ahora por qué? Y es el que o el que desconocen es como el ciego, no ve. Yo hago el conocimiento del día de hoy que la Federación de Motociclistas del Estado de Hidalgo nace en el año de 2016. Su servidor, Alejandro Delgadillo, es el fundador de la Federación de Motociclistas del Estado de Hidalgo, el iniciador, el que toma esta iniciativa con el único objetivo de unificar a todos los motoclubes. Digo unificar, me refiero a una hermana que nos conociéramos, que en un evento, no unos por allá, sino por acá, juntarnos, reunirnos y así mismo rodar en todo el Estado de Hidalgo, en todos los municipios del Estado de Hidalgo y tener con una llamada el apoyo en todo el Estado de nuestros hermanos que por medio de la Federación nos conocemos, nos reunimos, convivimos, compartimos y así mismo nos apoyamos en la carretera. Yo siempre he dicho que más vale un buen amigo, un buen hermano, y conocer, para empezar en nuestro municipio, más vale un buen amigo, un hermano, el dinero es importante, pero un amigo, un hermano, puedes llevar el dinero que lleves en la forza. Si estás en un lugar donde lo único que tienes en su momento es el teléfono con un poco de línea, el que te va a llegar a salvar o apoyar es un hermano o una hermana, no importa el cilindraje, es algo para mí muy importante, ya hay muchos que dicen que de otro lado que yo, que yo el cilindraje, el chico siempre lo he preciado, igual que la moto grande. Obviamente que una rodada, que hacemos, vamos todos juntos, lo hemos hecho con la hermandad biker, con todos los capítulos, hacemos la logística, vemos en un punto X, los chicos adelante, su barredora, y los grandes vamos atrás y allá estamos todos juntos. Llegamos, están parados los chicos, se descompuso una moto, nos fuimos a la barredora y vamos, pero todos llegamos, eso es lo bonito, porque yo compro el motociclismo es eso, pasión, hermandad, y todos somos iguales, aquí no importa que tenga un peso, que tenga diario siempre difícil, os he comentado varios, que tienes un peso y llega otro con un peso y un centavo, tiene más que tú, entonces el dinero es importante porque nos da lo necesario, lo que necesitamos, pero la pasión, la hermandad, se gana, y se gana ¿cómo? junto a punto, paso a paso, con tu persona, con tu carisma, con lo que tú traes, y debemos respetar a los demás como son, nadie va a cambiar, todos somos adultos, cada quien tiene su forma de ser, su modo de vida, su conocimiento mucho, poco del motociclismo, etc., pero nadie nada está viendo, y debemos respetarnos y querernos así, como yo se los pido de todo corazón, ¿por qué? porque la amistad, así se gana, con humildad, con respeto, con cariño, entrepaso, hermano, se da cariño, y por ende, el respeto, es verdad, para mí, el motociclismo, y gracias por estar aquí, un abrazo por favor, A continuación de su conocimiento, el porqué, la reunión que hubo con la cinco, y eso sí les voy a cargar algo muy importante, antes de comentarles, a donde el asfalto y la federación de monociclismo, el estado de grado, no está peleado, o peleada, la federación, con nadie, con nadie, quien pertenece a la federación puede ir, y es libre, como siempre lo he comentado, de ir a cualquier evento que quieran, reunirse con quien gusten, y ir a donde sea, porque por eso somos federación, porque dentro de la federación, quien esté, o sea, en el tipo de esta, se vincula, seamos los clubes, MG, independientes, se vincula, se rigen con sus propias reglas, eso es federación, la confederación, una confederación, como la confederación de acómatas del estado de Hidalgo, a nivel nacional, ahí es diferente, porque todos los integrantes se rigen bajo las reglas estrictas, internas, de la confederación, en la federación, cada quien es libre, esto no es, ah, es que acómatas ya recientes, no, acómatas de más humilde, y yo, de verdad que es para mí un gusto, que le demos un nuevo inicio, un nuevo, hablamos de un nuevo camino para la federación todos juntos, todos juntos, porque esto es hermandad, aquí se aceptan las opiniones, hoy vamos a nombrar la mesa directiva, los delegados de cada municipio, y poco a poco vamos a ir intercalando de alguna manera para que todos participemos, para que los que no estén, pues como bien los activos disfruten y posteriormente puedan tener un cargo dentro de la mesa directiva, yo lo he mencionado algunas veces, y les digo, algún del asfalto entrega o da, cede, la presidencia, a mí nadie me la pide, yo la cedo a tierra por, porque yo tenía negocios en otros lugares lejos, y no podía yo atender, ni estar con ustedes en las reuniones, ni mucho menos, y bueno, pues una persona que esté aquí, una persona que trabaje, que haga eso bien, caras nuevas, proyectos nuevos, pensamos que esto continúa adelante, tanto su servidor como la mesa directiva. Gracias. 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 Gracias.